Hola como están amigos de youtube Una vez más continuando con esta serie de tutoriales Les traigo un nuevo tema muy interesante Este es el caso en que queremos convertir un documento de Word A un formato de JPG El formato de JPG generalmente son los archivos Las imágenes que generalmente ponemos como fondo de pantalla Generalmente son formatos JPG O de repente ustedes le quieren dar otra utilidad Pero el caso es que para convertir un documento de Word a JPG Se necesita un programa especial El programa se llama Universal Document Converter Para descargar este programa nos vamos a ir hasta el DIN Justo se lo he dejado listo para que lo puedan descargar Solamente tienen que dejar este Acá está el nombre del programa Universal Document Converter Está en formato RAR Vamos a dar click aquí donde dice descarga regular Esperamos que transcurran los 60 segundos Y una vez que terminen de transcurrir los 60 segundos Tenemos que aquí llenar este Vamos a cerrar, siempre se abre esta página Pero vamos a cerrarla A ver, vamos a llenar este código Y vamos a dar click en continue Aquí donde dice descarga el archivo le damos click Y acá está empezando la descarga Ustedes tienen que esperar que descargue el Descargue todo el programa, todo el paquete Lo instalan Yo voy a cancelar esta descarga porque ya lo tengo instalado Voy a cancelarlo Y voy a minimizar esto Ya, una vez que lo tengan instalado Lo que tienen que hacer es este Algo muy fácil No tienen que abrir el programa Para que reciban la transformación Jalen los archivos y después le buscan un destino Nada de eso Solamente para que ustedes conviertan un documento de Word a JPG Lo único que tienen que hacer es este Te vas al documento de Word que quieres transformar Pues en este caso este documento acá Tengo una imagen de un perro Voy a abrirlo Como ven tengo esta imagen Pero quiero transformarla a JPG Entonces este Lo único que tenemos que hacer Una vez que ya el programa está instalado Se va a ubicar aquí en esta parte superior Como ven acá dice Universal Document Converter Le tienen que dar click allí Y una vez que le dan click allí Se abren estas tres funciones que tiene Porque lo podemos convertir Este documento de Word Lo podemos convertir en PDF Lo podemos convertir en JPG Y en TIFF Pero en este caso El video se trata de como convertirlo a JPG Le vamos a dar click aquí Donde dice convertir a JPG Esperamos un momento Y acá en la parte inferior derecha Comienza la transformación Y como ven no demora nada Y automáticamente Se abre esta ventana del explorador Nos dice donde está el El La transformación Donde se ha Se ha realizado la transformación Y justamente es aquí Donde está sombreado Lo vamos a dar doble click Como ven ya se convirtió en documento de En documento de JPG Lo podemos agrandar si queremos Y como vemos aquí lo tenemos Lo podemos seguir agrandando Al tamaño que queremos Y un poco más si quieren Y ya lo pueden Lo pueden guardar en ese tamaño Ya lo pueden guardar donde ustedes quieran Voy a hacerle la demostración Voy a darle guardar aquí Voy a guardarle en el escritorio Con el nombre de perro1 Guardar Muy bien ya está listo Ahora tenemos que Cierro todo Y aquí está como el nombre de perro1 Ya lo puedo este Ya lo puedo poner este documento Como Como un fondo de pantalla Si yo quisiera Bueno de esa manera Van a poder transformar Sus documentos de Word De esta manera tan fácil Ese programa es lo bueno Que es automático Se instala automáticamente En los documentos de Word En Word Se instala Y cuando ustedes quieran Solamente tienen que hacer clic Y le pueden buscar un destino Donde quieran que se descargue Y listo Así de fácil es transformar Un documento de Word A PDF Bueno este sería este aporte Para ustedes amigos Aquellos suscriptores Que me están siguiendo No se olviden de suscribirse Comenten ahí Cualquier duda que tengan Con respecto a la instalación O con respecto A la página de descarga O cualquier duda que tengan Pónganme abajo Un comentario O si les gustó el programa Díganmelo en un comentario Y no se olviden Darle like A este video Para que Sea difundido Y más personas Lo puedan aprovechar Bueno Les invito a que visiten Mi blog Aquí en En esta zona Lo voy a dejar Está el link De este Que les va a llevar A mi página A mi blog Para que puedan ver Más tutoriales Que seguro Les va a interesar Tutoriales que justamente Tienen que ver todo Con la PC Y les invito A que Visiten mi blog Y se pasen Por todos los videos Y tutoriales Que hay ahí Y también Aquí en esta zona De arriba Está el link Para que se puedan Suscribir Y puedan seguir Recibiendo actualizaciones De los videos Que subo Casi a diario Muchas gracias Amigos Por ver este video Y hasta la vista Amigos Gracias